Vamos a una actividad de grupo porque por fin tenemos más de dos personas Sí, drama, drama Drama, drama Ok, Srod, vamos a leer una telenovela ¿Sabe usted leer coreano? Sí, un poco Ok, vamos a leer una telenovela Una telenovela coreana, el guión A ver, a ver, a ver Vamos a ver A ver, este es el guión primero Estamos viendo una telenovela que se llama Degue Kojimaru Heba ¿No es eso? Y este es el link Y vamos a ver nuestros cinco minutos Hasta los 5.35 Ok, así que Cuando diga Y si hace click en el link Del YouTube que tiene el T5M Ahí va a poder empezar estos cinco minutos Y si no le funciona Cámbialo manualmente a los cinco minutos Ok ¿Listos? Sí Uno, dos, tres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy día, el mundo en el exterior ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Azric一 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Ok ¿Dónde está? ¿ pago una vez? ¿Eso va a pegar acá de nuevo? ¿Puedo leer el texto en la cuarta quinta línea? Bienvenido Jay ¿Jay? ¿Lorena? Me imagino que las dos están muertas o desaparecidas ¿Sroth? ¿No se escucha? Estaba viendo ese video Ah si, me volví demasiado temprano ¿Terminó hasta las 5.30? ¿Solo 35 segundos? Si, solo 35 segundos Ah, yo iba a ver media hora Ya ¿Puede leer la cuarta línea o la quinta línea? ¿Cuarta? ¿Una línea? La quinta línea, donde dice Hyun-Hui-jang Ah, ya, esos son los nombres, ¿no? Uh-huh 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 Hyun-Hui... Hyun-Hui-jang es de... es la mujer Es la mujer ¿La señora? Uh-huh ¿Qué es eso? Uh-huh ¿Nada? Sí, sí ¿Sroth? Siguiente ¿Sroth? ¿Jay? 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 Ay, yo perdón ¿Oni arru, vévu eso, ilpochinda ciumita ciumita Ok, ahora se lo voy a repetir dos veces Escuchelo y trate imita . ¿Oni arru, vévu eso, ilpochinda ciumita ciumita ¿Qué es eso? ¿Oni arru, vévu eso, ilpochinda ciumita ciumita Chinda chiaso mi da. Lorena. Huevo o di. Ok, es otro. ¿Mua? La siguiente línea. Ah, la otra línea. Huevo o di. No, eso lo leyó Lorena, la siguiente. Ah. No. Malhal su. O. Sop. Sop. I don't know. Ok, nos saltamos los líneas. Después Lorena la línea larga es. Sofa y anjimion. Ah, se ssam chiu. No. Chacuk. 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 Otra vez. Chacuk. 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 Ahora vamos a coger Muy bien Ok, pasemos a la siguiente Vamos a ver hasta los 5.35 Hasta los 6 minutos 17 segundos Osea 40 segundos Y el La Las líneas durante ese tiempo va a ser esto Que esta aca Ok, listos para empezar a ver 1 2 3 Ya 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 ¿Puedo repetir esa? Sí, termina la oración con la siguiente línea también. ¿Una pregunta? Sí, porque es una oración completa con las dos líneas. Sí. 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 Es difícil de interpretarlo. ¿Puedo repetir esa? ¿Puedo repetir esa? ¿Puedo repetir esa? Sí. ¿Puedo repetir hescia? ¿Puedo do que? ¿Puedo repetir? Pues bueno. ¿Puedo repetir en sí mismo en sí mismo? ¿Puedo repetir eso? otra vez 속 뒤집어 질 것 같은데 아무렇지도 않은 척 하느라 지금 죽겠습니다 네 죄송합니다. 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 다 저 때문입니다. 죄송합니다. 다 저 때문입니다. 죄송합니다. 다 저 때문입니다. 제가 괜히 그 여자랑 죽을 것이라고 하는 가라의 설처님께서 제가 괜히 그 여자랑 좋게 해결보시라고 하는 바람에 사장님께서 알아듬어? 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 ¿Listos? Ah, cuando vean el texto, cuando vean la parte del video, traten de enfocarse en esto. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la escena? ¿Cuál es el conflicto? El estado emocional. Y también, ¿cómo se expresa el estado emocional a través de los gestos, el tono y cómo podría imitarlo? ¿Ok? Ok, vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Puedo hablar de la escena? ¿Puedo hablar de la escena? ¿Tú? Te escuchas el TikTok. ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Empezamos con Lorena? ¡Suscríbete! 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 게 más que me a el las de la a ok al a ¡Nos la señora, ¡Nos la verdad! ¡Nos, la verdad! ¿Dale? ¡Nos la verdad! ¡Nos la verdad! Entonces, siempre me voy a dejar de desistirme. ¡Gracias! ¡Gracias que no te vzlan! ¡Gracias! ¿Verdad? No, no olvides que no te vzla. ¡Gracias! ¡Verdad! Solo te vzla, no te vzla. ¡Verdad! 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 Es un grito, ¿no? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! No gritas, sí, pero... ¡Sí! ¿Sí? ¿Sorate? ¿Oye, es con a Winchan, ni mi... ...hachión...chamsúmica? ¿Oye, es con a Winchan? ¿Oye, es con a Winchan? ¿Oye, es con a Winchan? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.